Y para todos ustedes, también les pedimos por favor que se mantengan sentados en todo momento para no obstruir los pasillos o la vista de los otros acompañantes. Bonsoir, Monsieur et Monsieur. Moi, Belée, Sylvia Bibi-Boyas. Moi, Asistente de Campus d'Otualia. El semuaca es de ceremonia tradit en español y creón. Moi, carré, me di un tout, merci pute, la pun laver, un jodida, punu celebret, coquet chen, edem, mesila. Un sultré, punu tut, palibé, un putut, amicenium. Merci. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I introduce the faculty and administration of Florida National University. Galos y caballeros, es con un gran honor y placer que les introduzco a la facultad y administración de Florida National University. Describete. Alessandro y caballeros, es con un gran honor y placer que les introduzco a la facultad y administración de la facultad y administración de la facultad y administración de la universidad. ¡Alicia Bixi! 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 de la Universidad de Florida de la Universidad de Florida. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Mirala allá! ¡Mira la puta! ¡La puta! ¡Esa es Henry! ¡Esa que está en la puta allá! ¡Es lo que nos está pidiendo! ¡Gracias! ¡Next! ¡Mira! ¡No! No sé lo que está pidiendo, no sé lo que está pidiendo. Ladies and gentlemen, please rise for the presentation of our national colors by the United States Army Color Guard. Ladies and gentlemen, please rise for the representation of our national age. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!